Me veía con un vaso de mi compa y no te la doy bien Me veía con un vaso de baile, ya que se mueve tu cuerpo Con la cintura, con la cadera Tú baila ahora, pero baila como quieras Sigue cantando, sigue enrollando Lo importante es que tú sigas buharachando Baila, ya no paren de bailar Baila, vuelve a chequear el ritmo de bailear Baila, mueve los pies en la cintura Baila, y con esa grosura disfruta mi boca Relájate, baila, suavecito Y canta contigo este color Que se oye la bonita Y él es con la cintura, con la cadera Tú baila ahora, pero baila como quiero Sigue cantando, sigue apoyando Pero lo importante es que tú sigas buharachando Baila, baila, ya no paren de bailar Baila, 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 baila Mueve el ritmo de bailear Baila, baila, baila los pies en la cintura Baila, baila, y con esa grosura Baila, 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 baila 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 Y no pares, y las pibes, pa' de la, de la, de la Es el ritmo grande, y las pibes ¡Ata! ¡Baila! ¡Baila! ¡Y si ya no está bailando, mano pa' arriba jazando! ¡Baila! ¡Y si ya no está bailando, mano pa' arriba jazando! ¡Baila! ¡La boca que lleva! ¡Baila! Paila! ¡Baila! ¡Y si! ¡Baila! ¡Baila! ¡Vaila! ¡Baila! A ver, pero tienen que cantar, si no, no, señor Hacia por el coro Viene, dice One, two, hit it Baila Si tú lo cantas, lo dejo yo, eh Baila Baila, baila, jola y no pares Y vacila, grito, marito Pero canta, cántale un poquito, nene Para que nunca te aborres, para que te muevas los pies Al derecho y al revés, tú ves Baila Baila, jola y no colores Baila Baila ¡Baila! ¡Baila papá! ¡Baila papá! ¡Baila papá!